Quieren esperar un poquito allí en el avión donde están y mantenerlos ahí para ver si podemos hacer el traslado de los pasajeros directamente o desembarcarlos por la charla 49 Vale, mire, está aquí mantenimiento no sé si hay posibilidad de que no vayamos con este avión entonces mira, vamos a esperar aquí y en caso de que no, pues ya no vamos para allá No, es que nada por el tema del combustible para no cargarle Oye, a ver, ¿cargan el otro avión de combustible o no? ¿Están diciendo que no van a cargarlo inútilmente? Mire, estamos esperando a ver si esto se anuncian que no cargará mucho en el caso de que se anuncien no carguen al otro avión La madera, tío Nosotros vamos a pedirnos no volar juntos ¿Eh? Porque cada vez que volar contigo hemos hecho algo Dos veces hemos acabado nuestro avión Ahora esto Sánchez, ponen a 6-Core, 1-3-1-1-7, buenas tardes Sóncero, 5-0-2-2, viento 2-0-0-0-5 Háucen, piso 3-5-4-3-7 Vamos Listo No escala insuficiente, van programadas Sí, sí, totalmente Pero no puede salir la tercera que yo llegue, ¿no? Claro, es afirmativo Pero estaba programada, sí Pero llegaba antes de 30 y calía a 11-20 Y la programación es un día de vista lo mejor cada día No es pano, ¿eh? Ah, ya, va a dar.